Evangelio de hoy miércoles primero de mayo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hoy primero de mayo celebramos a San José Obrero lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 15 versículos del 1 al 6 en aquellos días vinieron de Judea Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé al final se decidió que Pablo Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los prevísteros la comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana los apóstoles y los prevísteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés entonces se reunieron los apóstoles y los prevísteros para examinar el asunto palabra de Dios te alabamos Señor vayamos con alegría al encuentro del Señor vayamos con alegría al encuentro del Señor que alegría sentí cuando me dijeron vayamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí Jerusalén jubilosos delante de tus puertas vayamos con alegría al encuentro del Señor a ti Jerusalén sube las tribus las tribus del Señor según lo que Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Diga de todo corazón Jerusalén que haya paz entre aquellos que te aman Que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa Vayamos con alegría al encuentro del Señor Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir la paz esté contigo Y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes Vayamos con alegría al encuentro del Señor Vayamos con alegría al encuentro del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 15 Versículos del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí Él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí Se le echa afuera como al sarmiento Y se seca Luego lo recogen Lo arrojan al fuego Y arde Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá La gloria de mi Padre consiste En que den mucho fruto Y se manifiesten así Como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy, pero muy, 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 muy Muy buenos días En este nuevo regalo que Dios nos ofrece Que ya lo estamos usando Y lo estamos poseyendo Y lo estamos disfrutando Que es La vida La salud La gracia El amor La paz Y todos esos dones y frutos Que se tienen de Estar con Jesús Y Jesús con nosotros Maravilloso Invoquemos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión El Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Amén Hoy el Evangelio nos llama Nos dice que Dice Jesús Yo soy la vid Ustedes son los sarmientos El sarmiento Que no da fruto Es cortado Pero el que da fruto Mi Padre lo poda Porque mi Padre es el viñador Y lo poda para que dé más fruto Ustedes son Yo soy la vida Ustedes son los sarmientos El que permanece unido a mí Da mucho fruto Pero el que no permanece unido a mí No puede hacer nada Yo los he escogido Dice Jesús Para que den mucho fruto Porque de esa manera Es glorificado mi Padre El sarmiento Que no da La rama que no da fruto Se corta Se seca La recogen Y la echan al fuego Y se quema Así que Que importante Dice Jesús Es una imagen Poderosa De unidad Con Cristo Esta de la vid Y los sarmientos Que es la vid Pues el árbol Que produce Las uvas Y los sarmientos Son las ramas De las uvas De la vid Pero Si nosotros Dejamos Cualquier árbol Cualquier fruta Cualquier fruta Que hemos disfrutado Fruta a disfrutar Que hemos Saboreado Que hemos Hemos deleitado Nuestro paladar Con cualquier Sabrosa fruta Dijéramos Ah pues gracias A esa rama Esta fruta Que es la cortación A rama Ah y luego Dijéramos Ah pero la rama Está pegada Al tronco Al tallo Ah pues gracias Al tronco Tenemos esa rama Y gracias a la rama Tenemos esa fruta Pero El tronco Está pegado A algo Muy importante Que son Las raíces Las raíces No se ven Están Bajo tierra Underground Están Invisibles Invisibles Pero en las raíces Empieza el proceso De las frutas De fructificar De cualquier árbol Entonces Gracias a las raíces El árbol El árbol Se mantiene En pie Y gracias Al árbol Que se mantiene En pie Las ramas Pueden Seguir ahí Vivas Florecer Y luego Fructificar Entonces Nuestra vida Debería Y puede ser así Yo lo relaciono De esta manera Las Los frutos Empiezan En lo que no se ve Muchos Muchos sacrificios En la vida Que sobre todo Aquellos que elegimos Voluntariamente O que Abrazamos Por amor A Jesucristo Y nadie lo sabe Solo Dios Y tú Pues esos Sacrificios Escondidos Como las raíces Gracias a esos Sacrificios Vamos a pasar El examen El examen Para entrar Al cielo Porque muchos De los sacrificios Que todo el mundo Ve que hacemos Pues nos halagan Nos dicen Ah que bueno Que esto Que lo otro Y ya recibimos El beneficio Ya recibimos La paga Por eso Pero los sacrificios Escondidos Esos que nadie sabe Y que los Abrazamos Y los ofrecemos Y seguimos Perseverando En ese Sentir a Cristo Clavado en la cruz Y sentirnos Nosotros mismos Clavados con Cristo En la cruz Esos sacrificios Es una forma Maravillosa De dar fruto Claro Hay muchas formas De dar fruto Que creamos Que creamos En Cristo Que hagamos Su voluntad Que cumplamos Sus mandamientos Pero Los sacrificios Abranzados Elegidos Voluntaria Y libremente Y que con ellos Nos ofrecemos Por las Intenciones Del corazón De Jesús Por las Intenciones Del inmaculado Corazón De María Por el mérito De Cristo En la cruz Unimos Nuestros sacrificios Ahí Y los ofrecemos Por lo que Cristo ofrece Su gran sacrificio En la cruz Que es la Eucaristía Por la salvación De todos nosotros Nos hacemos Corredentores Con Cristo Y eso es una forma Muy buena Muy eficaz De dar fruto Ahora ¿Cómo Nosotros Podemos verificar Que seguimos Unidos a Cristo? Pues En que cumplamos Sus mandamientos Pero uno El primer mandamiento Del rebaño El primer mandamiento De la iglesia Es Participar en misa Entera Cada domingo Vamos a misa Participamos en misa La máxima Forma de participación Es la Eucaristía Comulgamos Y luego Estamos participando En misa Si ya es que Si es un canto Cantamos Si es el salmo Responsorial Respondemos Si es Poner atención Ponemos atención Si es Rezar Rezamos Si es levantar Ponernos de rodillas Nos arrodillamos Con devoción Todo eso Todos esos detalles Son una forma De participación De cumplir los mandamientos Y el primer mandamiento De la iglesia Pues todos esos detalles Indican Si estamos unidos a Cristo Si estamos unidos a Cristo Que creamos en Él Y que creyendo en Él Amemos A Dios A los hermanos Al prójimo Ahí vamos a corroborar Si verdaderamente Esa participación En la Eucaristía Es eficaz Porque No puede ser Que Ok Muy unidos a Dios Pero Odiamos al hermano Odiamos al prójimo No No funciona Quien diga que ama A Dios A quien no ve Y odia a su hermano A quien ve Es un mentiroso Entonces En la Participación Por supuesto En misa Y luego Ir y llevar Ese mensaje De la salvación Ese Cristo vivo Que recibimos En la comunidad Llevarlo a los hermanos Y por amor a ellos Sacrificarnos Por amor a ellos Para hacerlos felices Para que conozcan a Dios Amen a Dios Sigan a Dios Y alcancen la salvación Ahí es El verdadero fruto Que podemos verificar Si estamos Haciendo lo que Dios quiere Porque si no Dice Se corta Y se echa el fuego Y se quema Y donde va a arder El que no de fruto Pues en el infierno Por no haber dado fruto Entonces Hagamos eso Participemos En la Eucaristía Abracemos a Cristo En los sacrificios De la cruz Uniéndonos Con nuestros sacrificios Voluntarios Escondidos Y silenciosos Y con ello Tendremos pues La mayor garantía De llegar al cielo Que el Señor te bendiga Te guarde Te muestre su rostro Te conceda su paz Padre y el Hijo El Espíritu Santo La Virgen Te envuelva con su manto ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria Honra Alabanza Y honor Sea para Dios Rey de Reyes Señor de señores Señor de señores Dios les bendiga A cada uno De ustedes hermanos Me alegra compartir Con ustedes El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo